Con la figura del equipo nos queríamos visitar uno por uno, pero... ...es que hay mucha gente que hay mucha gente que hay mucha gente. Vamos a hacer cada uno de nosotros unido tiempo y esperemos... ...un día. ¡Un, dos, tres! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira todos los presentados! ¡Piedad Corriera! Generalmente, creo que somos... ...no somos activistas o más... ...busqueadores. No, generalmente, estamos más tranquilos, ¿no? pero por tantas de Uds. va a funcionar delante ¿eh? pero para eso queremos que Uds. también nos ayuden y si no nos ayudan a hacer un poco felizmente ya nos identificamos nada más a ver si no tengo una canción gracias a la madre gracias, gracias a cantarle la historia de mi novia de mi novia es muy alegre que su novia en si novia con todos los monos pudieron pero para ti mi canción se llama Resuperando el aire todos los carritos de tu convoche tienen los mismos los tres pacientes pero bienvenen cuando lleguen tus maldites ya es que es de nuevo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Graz! ¡Gracias! 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 La Tantapora 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 La Tantapora